¿Cómo le ha ido a mi ley? ¿Ahí va? Esta semana en gobierno Jueves 13 de octubre En cumplimiento con la ley, el gobernador Guillermo Padrés presentó en el patio central de Palacio de Gobierno El informe a Sonora 2011, año de la transformación Ante diputados locales y federales, invitados a la ley de la transformación Ante diputados especiales, secretarios, colaboradores y representantes de los sectores productivos de Sonora Guillermo Padrés habló de un año de transformación y trabajo Transformación educativa Quiero recordar que la transformación educativa viene en cuatro ejes Es hablar de escuela, es hablar de maestros, es hablar de los alumnos, es hablar de los padres de familia Hemos abordado los cuatro ejes en una forma decidida y con un paso muy firme Y así en el eje de los maestros, que son la pieza clave para la transformación educativa sin duda alguna Hemos firmado ya un convenio con la federación y he dado la instrucción directa para que a la brevedad posible Inmediatamente se inicie la obra del Centro Regional de Investigación Educativa y de Formación Docente en el Estado Concebido como un centro de excelencia, con una visión innovadora que dará un salto importante En la formación de nuestros profesores e investigación educativa Sonora sigue El Acueducto Independencia que es una realidad Esta es una magna obra hecha por los sonorenses y para los sonorenses Y que va a solucionar de una vez y para siempre el problema de abasto de agua para la región centro del Estado de Sonora Y la reciente Ley de Participación Ciudadana Esto quiere decir que los ciudadanos tienen ya un instrumento muy poderoso Una herramienta para ejercer directamente su opinión Tienen ya los ciudadanos la oportunidad de decidir si aceptan un programa o proyecto o no lo aceptan Un ejercicio de rendición de cuentas, oportuno y transparente Que anticipa las grandes obras y proyectos que ya están transformando el destino de Sonora Felicitarnos de mucho Realmente haciendo un gran trabajo Pues ahí vamos, hacemos un gran esfuerzo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!